Hola, soy Droid de Estadio Sports, voy a conversar con Luis Gabriel, uno de los organizadores del evento deportivo a realizarse este 15 de septiembre en Silverback Park. Pero bueno, dejémoslos que sea el mismo que nos dé toda la información. Buenas tardes, Luis Gabriel, ¿cómo te sientes? Un placer saludarte. Hombre, muchas gracias, Will, por la oportunidad de esta entrevista y por supuesto a saludar a todo el público que te sigue a través de las redes sociales. ¿Verdad? Que sabemos que es muchísimas personas. Por ahí siempre estamos pendientes de lo que publicás y llegás al millón de personas que te están viendo. Y eso es interesante y esa es la razón por la cual nosotros, ¿verdad? Creemos que es importante trabajar con este medio de comunicación porque este próximo 15 de septiembre se va a llevar a cabo un encuentro deportivo bastante interesante, como tú lo mencionaste, en el Silverback Estadio donde se va a compartir un partido amistoso entre las leyendas de la selección de Honduras contra las leyendas del Club América, Will. Cuando tú hablas de leyendas de Honduras, ¿es de la selección de España 82? Bueno, no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo, pero estamos hablando de los que recientemente estuvieron en los mundiales más recientes de, bueno, válgame la redundancia de palabra, de la selección de Honduras. Estamos hablando de las personas que son íconas como Carlos Pavón, Amado Guevara, Tyson Núñez, Dani Turcios. Ellos son los que van a estar aquí, parte del equipo que va a estar compartiendo en este partido amistoso. No, y te hago la pregunta si es de España 82, porque por ahí escuché decir, no, pues ya están viejitos, dicen, son de España 82, y pues, yo por eso, yo sabía que no eran de esa era, no de esa época, pero pues, qué bien que tú mejor lo explicas, lo aclareces, para que ya la gente esté bien claro que no son jugadores de España 82, sino que son de los mundiales más recientes. Bueno, aparte de los que has mencionado, ¿quiénes otros vienen por parte de Honduras? Bueno, por parte de Honduras es una lista bastante extensa, que pues, obviamente es muy difícil poder recordarlos a todos, pero sí los queremos invitar para que puedan estar pendientes de nuestras publicaciones, ahí vamos a estar publicando los saludos que los jugadores nos están haciendo, y por supuesto, a través de aquí, de Periódico Estadio. Y en cuanto al equipo mexicano, las leyendas de la América, ¿quiénes tienen ya en lista? Vea, va a estar Chuy Mendoza, Paula Aguilar, Reinaldo Navia, y por ahí también traemos una sorpresa para todos los que son americanistas de corazón. Bueno, ya sorpresa, ¿por qué no la cuentas? Ya había una vez. Ya había una vez. Bueno, va a estar con nosotros Salvador Cabañas, que es un ícono... Paraguayo, ¿no? También trascendió muchísimo por el tema del accidente, que, bueno, las circunstancias que se dio, como lo recordamos a través de los medios de comunicación, que tuvo un problema, un percance en un lugar de entretenimiento en México, y bueno, eso paralizó totalmente que él siguiera en el fútbol. Gracias a Dios, pues ya ahora, pues sigue haciendo actividades deportivas, y ese día no va a venir como invitado. Va a estar en la cancha jugando, y ustedes van a poder disfrutar de, pues, Salvador Cabañas ese día. No, imagínate, tener la presencia de Salvador Cabañas va a ser bastante grato, ¿no? Porque, como tú lo acabas de decir, es un jugador muy importante para la América. Eso fue en la década del año 2000, parece, ¿no? Más o menos, yo esos datos realmente, Will, te los voy a dejar a ti, que eres el experto. No los conoces bien, pero bueno, lo importante es que vamos a tener a Salvador Cabañas, un ícono de la América, y un paraguayo seleccionado también, quien, pues, fue un gran jugador, pero lo vamos a tener en vivo y en directo en Silverback, para que la gente tenga oportunidad de presenciar a este gran jugador. Déjame decirte, yo uno personal, lo quiero ver. Claro. Me llama tanto la atención que lo quiero ver, quiero saludarlo, y ojalá tengan la oportunidad de entrevistarlo, pues. Hay tal invitación, ¿no?, para que vengan todas las aficiones de Atlanta, los americanistas, a presenciar este gran duelo internacional. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de los tickets, a dónde los pueden comprar la gente, cuánto es el valor. Bueno, mira, voy a agregar algo a lo que tú acabas de mencionar, Will, porque nosotros vamos a estar lanzando una promoción ya en estos días, ¿verdad?, donde nosotros vamos a estar regalando dos playeras, autografiadas de la selección de Honduras, y dos playeras del Club América, son originales, y cada uno de estos jugadores leyenda van a estar firmando estas playeras, y va a ser muy fácil, vamos a adelantar cómo vamos a hacer esta estrategia, simple y sencillamente, vamos a publicar en nuestra página de One Entertainment, que vamos a compartir contigo la publicación, y las personas que lo compartan, que hagan un comentario, ¿verdad?, van a poder tener la oportunidad, si ganan, de poder estar presente en nuestra conferencia de prensa, que la vamos a hacer un día antes, y lo vamos a estar anunciando a través de este medio también, ¿verdad?, van a estar presente ahí en una cena que vamos a tener con ellos, en la conferencia de prensa, además de eso, van a poder viajar, mira, tú dijiste, yo quisiera conocer a Cabaña, estar ahí, bueno, van a compartir con Cabaña, Reynando Navia, si es de México, y si es de Honduras con Carlos Pavón, Amado Guevara, Tyson Núñez, todos estos jugadores muy queridos de Honduras, van a poder compartir, porque nosotros les vamos a invitar para que viajen del hotel también, en el mismo vehículo que van a viajar ellos para llegar a los Silverback Estadio, entonces esta promoción, estén pendientes, porque esto va a poder hacer que puedan interactuar con cada uno de estos jugadores. Bueno, pero no me has contado, Gabriel, el costo del boleto, que es lo que a la gente a veces es lo primero que quiere saber. Les preocupa un poco el tema, bueno, es muy fácil, tienen que ir a www.tikeri.com, que hemos estado poniéndonos post que has estado anunciando, un post que se le parece así como este que tengo en mi mano, ¿verdad? Ahí, usted va a ver un código QR, y en ese usted pone su teléfono móvil, su tablet, o lo que usted tenga en la mano, y va a poder ir directamente a Tikeri. Los boletos en preventa cuestan 35 dólares, los niños menores de 10 años van a entrar gratis, y si usted va a Taquilla ese día, no lo puede comprar en internet, pues le va a tener un costo de 40 dólares, así que les invitamos para que entren a www.tikeri.com, y ahí usted va a poder encontrar todos los boletos que en preventa cuestan 35 dólares, y el día del evento en Taquilla van a costar 40 dólares, mi estimado Will. Y el estacionamiento, que también es parte de lo que la gente, pues, quiere saber, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Como ya se sabe que en Silverback Park, pues, es un evento, es un parque privado donde también hay que pagar el estacionamiento, pero, pues, ¿cuánto va a costar? Bueno, hasta ahora lo que nos han informado las personas encargadas del estadio, que va a tener un costo de 5 dólares, ¿verdad? No ha habido ningún cambio, si hay algún cambio nosotros, pues, lo vamos a dejar saber, pero la intención hasta este momento, Will, es que va a costar 5 dólares la entrada. 5 dólares es barato, ¿no? El parqueo, perdón. El estacionamiento, ¿no? Sí. Muy barato. Bueno, entonces, este juego, me dijiste que era para el 15 de septiembre a las 8 de la noche, ¿no? Sí, y lo interesante es que vamos a empezar a las 8 de la noche con el partido, pero les invitamos para que lleguen antes, a las 5 de la tarde se van a abrir las puertas, porque antes vamos a tener un Talgate, donde vamos a tener un invitado especial, un invitado de lujo para toda la comunidad hondureña. Queremos contarles de que el ingeniero Salvador Narrala, que es un ícono de la televisión, va a estar con nosotros, ¿verdad? Más o menos a eso de las 6 y media de la tarde, 7 en el escenario, donde vamos a tener pantalla gigante, donde vamos a tener un stage espectacular, como lo hacemos en cada uno de los eventos donde siempre nos hemos presentado y somos parte de las actividades. Y bueno, cada uno de los patrocinadores van a tener premios para regalar, así que usted va a poder concursar, va a poder tomar la fotografía, que aparte dicho sea de paso mencionar, pues, el ingeniero Salvador Narrala es el vicepresidente de Honduras, en el primer designado presidencial, entonces va a estar ese día con nosotros, y también la Miss Universo 2023, Sugeire, va a estar con nosotros ese día, entonces así que usted va a poder tomarse fotografías, y vamos a tener espacio también para que no solamente tomen fotos con la Miss Universo, con Salvador Narrala, sino con algunos de los jugadores que a usted le guste, pues vamos a tratar, eso es lo que queremos, Will, de que las personas se puedan acercar a estas leyendas, ¿verdad? Estos jugadores que han sido íconos, y que nos han dado tanta felicidad, tanta alegría, como los jugadores de Honduras en su momento, ¿no? No, pues todo un espectáculo, ¿no? Ese día, tener la presencia de Salvador Narrala, la Miss Universo, Salvador Cabaña, Carlos Pavón Plumer, Tyson Núñez, Amado Guevara, bueno, también me comentabas, Gabriel, que van a tener otro evento en Tennessee, bueno, ¿en Tennessee es antes o después? Es después, mira, nosotros estamos aquí el 15 de septiembre, de paso, celebrando las fiestas patrias que se celebran en México y Centroamérica, ¿verdad? Entonces, vamos a estar dos días después, el domingo 17, en la ciudad de Nashville, Tennessee, exactamente en el estadio Oakland, Football Field, ahí vamos a estar nosotros, a partir de las 2 de la tarde se van a abrir las puertas y el partido comienza a las 5 en punto de la tarde, igual la misma dinámica, llevamos al ingeniero Salvador Narrala, llevamos a la Miss Universo 2023, y cada uno de los jugadores que ya mencionamos ese día van a estar presentes ahí también, para poder compartir con todo el público de allá de Nashville, Tennessee, que les invitamos cordialmente para que nos puedan acompañar y disfrutar de este espectáculo deportivo. ¿Y el costo de los boletos allá en Tennessee va a ser el mismo de aquí a Atlanta? Es lo mismo, 35 dólares en preventa y 40 dólares en el día que usted llega a Taquía y no lo pudo comprar en internet, pues le va a costar 40 dólares y los niños van a entrar gratis. Bueno, Gabriel, y aparte de este evento, pues, ¿tienen algo otro proyecto a realizar en Atlanta? Bueno, sin lugar a dudas de que estamos trabajando, ya tenemos confirmados algunos equipos, ¿verdad? Yo creo que más adelante va a ser más conveniente poder hacer mención de esta cosa, tú sabes, porque no queremos generar esa expectativa aún, pero sí, vamos a estar con equipos grandes y ya estamos traiendo las leyendas de la América, estamos conversando con la gente del equipo de primera de la América, ya tenemos confirmado al Olimpia también de Honduras, ¿verdad? Por ahí estamos hablando con algunos equipos ahí que también nos van a estar colaborando, entonces vamos a tener un espectáculo bien bonito también en los meses que vienen. O sea que este partido podría ser el inicio de otros más, ¿quiénes están al tanto, al frente de estos eventos, si se puede saber? Bueno, fíjate que esto... ¿Qué compañía es? Es una compañía que se llama One Entertainment Group, que es una compañía que se ha fundado precisamente para hacer este tipo de actividades, y pues como tú me conoces, Will, yo tengo muchos años trabajando con la comunidad latina aquí en Georgia, me invitaron para ser parte de este proyecto, y yo dije amablemente pues que me gustaba la idea, y que pues estamos juntos aquí de la mano trabajando para poder llevar estas actividades deportivas que esperamos sin lugar a dudas que las personas puedan disfrutar, ¿verdad? y vamos a poner nuestro mejor empeño, nuestra mejor dedicación, todo el talento y todo el esfuerzo para que esto pueda realmente ser de la mejor manera. ¿Un número de teléfono por si por ahí alguien quiere más información o algún negocio quiere sumarse como sponsor? Claro, puede marcarme al 772-237-9003, lo voy a repetir más despacio, 772-237-9003, déjame aquí rapidito también te voy a brindar el número de otra persona que ustedes pueden marcar, y que también le podemos brindar toda la información necesaria, que es el señor Nahón García, al 678-749-3649, le repito, 678-749-3649. Bueno Luis Gabriel, pienso que ya está toda la información, no sé si querés hacer nuevamente la invitación para refrescar, para recordar la fecha y el evento de este evento deportivo, valga la redundancia. Bueno, agradecerte infinitamente Will por la oportunidad que nos das en tu medio de comunicación, que tiene muchos años aquí en Atlanta, es muy reconocido y sabemos que muchas personas lo ven, invitarles a toda la comunidad latina que le gusta el fútbol, que le gusta el entretenimiento, que le gusta tener una tarde en familia, porque este es un evento no solamente deportivo Will, sino que también es una tarde que le pueden venir en familia, participar con nosotros en los concursos, llevarse los premios a su casa, ustedes ya me conocen los que nos están viendo, y bueno, saben que siempre que estamos en estas actividades estamos regalando muchísimas cosas para todo nuestro público, invitarles 15 de septiembre, vamos a estar en el Silverback Estadio, a partir de las 5 de la tarde que se abren las puertas, el partido es a las 8 en punto, así que lleguen puntuales, previo, tenemos todo este ambiente extraordinario, y por supuesto el 17 nos vamos a Nashville, Tennessee, a partir de las 2 de la tarde que se abren las puertas. Leyendas de Honduras vs. Leyendas de América, entre ellos Salvador Cabañas. El invitado de lujo que traemos de la América, y verdad, también traemos al ícono de la selección de Honduras, el que ha dado mucha satisfacción al público y al pueblo hondureño, Carlos Pavón, con Tyson Núñez, Amado Guevara y todos los demás jugadores, viene Paola Aguilar también, el bailarín que cada vez que metía un gol, hacía su baile único, el Paola Aguilar, así que va a estar acá con nosotros, Chuyo Mendoza, bueno, muchísimo vamos a estar acá de la América también. Bueno, de mi parte, gracias, ahí quedó la invitación entonces, fueron las palabras de Luis Gabriel, uno de los organizadores, y Will Ramírez, Estadio Sports, gracias. Muchas gracias.